Mi referencia se llama Pasolini, se llama Ocellini, el cine italiano de los 70, hay días que son un poquito más mayores que yo, o bastante más da igual, porque el ser humano es bonito desde la cuna hasta la siniestud, ¿entiendes? Y tanta publicidad que le meten con la juventud, la juventud, no. Los mayores somos sabios, que ya me considero mayores, que a mí me han dicho, ¿eh? ¿Y qué? ¿Y tal? Pueden grabar un poquito a la terraza donde estamos, tienen un mío para mi canal, ¿eh, Juan? A ese hombre también, sacarlo, pero es pregocoso, no quiero salir mucho, vente pa' aquí otra vez. Estamos en el sitio donde, sin tener nada un día, me dijeron, lo que haga falta, chaval, ¿sabes? La gente humilde del barrio, porque yo estoy en Francia, en Italia, en España te invita, en Europa no te invita. No es propaganda contra Europa, no sé si lo entiendes. Tanto Europa, tanta Francia, en Italia son más que con nosotros, ¿vale? Pero tanta Bruselas, yo creo que en Bruselas hoy no puedo medir, a no ser que me lo cubren, ¿vale o no? Pasa nada, tranquilo. Se quiere acompañar. Suena como un familiar mío que está muy a favor de la Unión Europea, siempre que me ve haciendo lo que yo hago, que es muy raro, ya lo sé que es muy raro, pero me suena el poquito más apuesto. Mi familia siempre me ladra, ¿por qué? ¿Por qué cuando hago una cosa diferente y veo mi vida con un goce de regalarle a los demás algo, la familia me ladra? Pues bueno, esto se lo dedico a vuestros nietos, a vuestros sobrinos, a los raritos del pueblo, los que están, que si son gamers, que si son, a todos ellos, os lo dedico. La familia os va a mirar mal porque hay un fallo de comunicación entre los mayores y los pequeños. Es otra época. Antes había billetes, ahora vosotros solamente ingresar dinero del YouTube y tal, Pascual, ¿es verdad o no? Sí, sí. Es como un cambio de economía, ¿no? No sé si lo entendéis. Han cambiado la economía, ahora los chavales no le dan tanto valor a tener efectivo. Por lo tanto, la terraza y los chavales, en la terracilla, no tengo, ¿sabes? Y es como que... no sé lo que es. Si piensas, igual que yo, o tienes algo que aportarme, suscríbete a mi canal Ritmo de Vida DTV, Ritmo de Vida, todo junto escrito, espacio DTV, y coméntame algo, porque yo soy artista, me voy a ir de España por el conformismo que nadie comentaba. Mira, fíjalo esos platos. Y con eso se acaba. Las personas que le hacen la foto... Vale, Juan, gracias, eh. Pero lo dejamos ya. Pero hay gente que le hace foto a la comida y no sé por qué todavía. Lo cortamos. Muy bien. Dedico al Parchís, al restaurante Parchís, al Isidoro y al Juan, y a la camarera y a los cocineros, que me dieron de comer sin tener nada. Cuéntalo.